De los gastos que ocasionen a aquellos alumnos que tengan que ir a repetirse o desahogar. Gracias, Chávez. El actor, Robert Delino, bueno, vamos a terminar con una imagen. Robert Delino, que le gustó el día tiempo, porque está desahogando contra una trama. No sé, entonces vamos a presentar una actuación de la gana de los premios. ¿Vale? Vale.